La empresa privada una vez más confirma su apoyo a los juveniles del fútbol playa en el municipio de San Francisco Menéndez. Café Rico entregó productos de primera necesidad a los jugadores que forman parte de esta disciplina deportiva. Sí, gracias a Dios estamos dando a demostrar que no solo es el fútbol que estamos aquí practicando, sino que también estamos ayudándole en lo que es lo social a los niños. Qué bien que les cae este grano básico en este momento que está cruzando el mundo. La entrega se hizo haciendo uso de la mascarilla y tomando en cuenta el distanciamiento social. Acompañados de sus padres, los pequeños jugadores agradecieron el gesto de solidaridad que se tiene en medio de la pandemia del coronavirus. Pues lo sentimos muy agradecidos con Café Rico por lo que está haciendo por nosotros. ¿Importante? Sí, muy importante. Ahora más que nunca lo necesitamos. Los paquetes alimenticios consisten en arroz, frijol, aceite y leche, entre otros productos de la canasta básica. Contenta por la entrega que les está dando. Gracias por el paquetillo que les han dado para los niños, el alimento. ¿Cómo han estado haciendo todo este tiempo? Sobrepasando el pescado. Alrededor de 350 paquetes fueron entregados en esta zona occidental del departamento de Huachapán, incluyendo el Zapote, Bola de Monte y Garita Palmera. Para Carasucia Noticias, Enrique López.